Música Decide participar y no solo participar sino también patrocinar el Campus Party porque creemos en la posibilidad de entregarle no solo a nuestros aprendices sino a todos los colombianos procesos de formación con mucha tecnología creemos en que la tecnología es una herramienta muy importante para la construcción de nuevos conocimientos de nuevos aprendizajes y de nuevas oportunidades tanto para los colombianos como para las empresas por eso decidimos venir con nuestros 600 campuseros a este evento de tecnología tan encantador y tan grandioso para que ellos puedan aprender y llevar estos aprendizajes a todos sus regionales porque además también queremos contarles que el SENA vino con las 33 regionales de todo el país Música El proyecto es un robot solar, lo llamamos Watchbot que significa vigilante en español la especialidad del robot es que trabaja con luz solar, no necesita conectarse a nada para cargar batería solamente trabaja con la luz del sol El proyecto se llama Telecam, es un telescopio que más adelante la parte del ocular será reemplazada por una cámara digital y irá conectada de igual manera a un computador portátil o cualquier computador para ver las fotografías y no tener que estar mirando acá El proyecto es un entrenador de gas natural vehicular para alumnos, para aprendices de escena, para universitarios para gente que es propietaria de vehículos y para gente del común que quiera saber que es gas natural vehicular Estoy desidentificando la cultura indígena que es los pastos con esa representación que es el Cuy Llegar y estimulación del aprendizaje para la niñez para que llegue y tengas un contacto y no pueda llegar a asustarse o tener temor el niño a coger o prender una CPU Mi primer campus Mi primer campus, estoy feliz por ir agradeciendo a la institución que me dio este premio El campus party es una fiesta de tecnología Tecnología, fiesta de internet, descargas, subir, ¡uh! maravilloso Casi no hemos dormido porque estamos conectados de internet dando información y todo, jugando y todo El campus party es diversión, el campus party es, me parece que una experiencia muy grande y que además le da muchas oportunidades a nuestros aprendizos para crecer y para construir nuevos aprendizajes